Primero tu nombre. Ah, ok. Bueno, mi nombre es Diobalí Paredes, del pueblo Yupa, perteneciente de, o sea, mi sangre es de Atapsi, soy descendiente de Atapsi. Y la leyenda que tú me estabas hablando ahora de Amoretocha, ¿me puedes explicar? Amoretocha para nosotros es una persona que nos enseñó a nosotros, a los Yupa, a cómo sembrar, a cómo trabajar, a cómo hacer el oficio del trabajo, del campo. ¿Pero ustedes tienen alguna imagen o alguna idea o simplemente es una persona y ya está? Simplemente si es una persona, o sea, no tenemos así como visible, pero para nosotros es invisible Amoretocha. Pero lo que sí sabemos históricamente es que tiene, que con Amoretocha andaba un animal que se llamaba, que se llama, este, ¿cómo se llama eso? Ardilla, ardilla, ardilla. Es ardilla que nosotros decimos gruxi. Gruxi era ayudante de Amoretocha. ¿Y ustedes tienen alguna oración o hacen alguna liturgia? ¿Se reúnen en torno a él? En torno a Amoretocha. Si tenemos algunas celebraciones, más que todo, por ejemplo, cuando cosechamos, cuando se recogen las frutas de algún tipo de cosecha, más que todo de maíz, este, de los granos, pues. Entonces, la gente, bueno, anteriormente la gente, este, hacían tipo de celebraciones, como, como por decir, cocinar muchos cojotos, moler y, este, hacer como tipo bollito. Entonces, ahí sí, este, se bailaba, se cantaba y, pues, y era como agradecimiento a... A la cosecha. A las cosechas, sí, del producto. ¿Y algún fruto se lo dejaban a él o simplemente todo se consumía? No, todo se compartía allí dentro donde se celebraba. Ok, muchas gracias.